¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Secretos ilegales de Minecraft 1.19 Que seguro no sabías, déjelo, vamos a ver Estas van a ser las últimas 4 reacciones, tal vez que haga fuera de cámara Vamos a acabar con la 1.19.11, pero vamos a ver ya Super tocho todo Minecraft, esos 4 videos van a ser puro Minecraft Espero les guste, denle like, suscríbanse y empezamos con el video La versión 1.19 de Minecraft fue una actualización muy esperada por la comunidad Ya sea por el tiempo que se tardó o todo lo que se agregaría Definitivamente vuelve Minecraft más interesante Pero esta esconde algunos secretos descubiertos por la comunidad Luego de jugarla por un tiempo, cosas que fueron agregadas y no se dijeron Estos serán Secretos ilegales de Minecraft 1.19 Los sacos lo agregaron, ¿no? Y si lo agregaron es que va a salir muy pronto, yo creo En el slime es mucho más lento ir caminando que agachado Si tenemos el encantamiento Swift Sneak en los pantalones Que recordemos lo que hace es permitirte ir más rápido agachado Sirve contra el guarden Esto definitivamente es un bug Así que no dudo que lo arreglarán dentro de algunas actualizaciones Seguro que alguna vez te tardaste demasiado en encontrar las Ancient Cities Pero no te preocupes, te tengo una solución Es más fácil encontrarlas debajo de la montaña Estas se generan mucho más comúnmente ahí Así que ya sabes, ¿qué lo voy a revisar primero? Si ustedes, como dice Si quieres encontrarlas, aquí como dice También hay una reacción a un video de Miguel Gamer Que es como encontrar una Ancient City Yo creo que sirve la mayoría de las veces Solo que tienes que estar buscando en muchas áreas y así Porque pues también no es común encontrarse una Ancient City Son raras, la verdad En el mundo, bueno, no tan raras, pero sí son raras, la verdad Si es que quieres encontrarlas, claro Un mito que me dijeron es que ahora se puede encender el portal Con el cubo de magma Pero parece que no Así que estoy encerrado Mientras intento salir del Nether sin que me maten Te cuento sobre Filmora 11 ¿Tiene alguna cerrada? Vale Filmora 11 Yo prefiero Vegas Pro Vegas Pro Prato Sin a me Porque yo te edito ahí Vamos a seguir A descargarlo Las nuevas vallas de Mangle Quedan realmente bien Y en realidad Toda la madera nueva agregada me gusta Pero si a las vallas Le colocamos encima unos botones Se verá todo muchísimo mejor Este truco solo funciona Se ve muy padre Con la nueva 1.19 La granja de caña de azúcar Se puede optimizar a esta ¿Qué? Más pequeña Esto se debe Pero es en donde El bloque de lodo No es de un bloque de alto Como se ve Si me paro encima de él Me hundo un poco Además Es muy satisfactoria Con este datapack Los chilladores de Skulk Siempre van a hacer aparecer Wardens Lo cual Volverá a las Ancient Cities Y el juego en general Mucho más difícil De vencer Después sabrás Por qué esto es imposible En el Minecraft normal ¿Sabías que en Minecraft Al colocar Al momento de agarrarlo Creo que O sea Si no Lo agarras Y como que se apagan Las estas Las almas ¿No? Y pues obviamente Los wardens No pueden aparecer En la Hasta arriba Porque pues los chilladores Apagan ¿Sabes? Y pues ya no tienen Las almas Como para decir al warden Vente Vente warden Y así ¿Quién sabe si se puede hacer? Si, si Pues qué bueno Si no Pues qué mala Intercaladas con escotillas Seguirás pudiendo subir Igualmente Es un truco Eso no sabía Para decorar En la nueva 1.19 Ya no se pueden hacer No se pueden hacer más Waterdrop En las hojas Ya que estas Se waterloguean Esto No me gusta Por lo tanto Lo que podemos hacer Es llevar un cubo de nido En polvo En su lugar Este se volverá Mucho más útil En esta versión El truco que veremos Muchas gracias Jello Ahora lo voy a utilizar Porque no manches Si Que nos hayan quitado El waterdrop En los árboles Está muy feo Lo descubrí hace poco Pero no sé Si es de esta versión Si las vacas Se te escapan De vez en cuando Te tengo una solución Si ponemos vallas Y en el lugar de la puerta Colocamos una pared De piedra Aún podemos pasar Entre medio de ellas Y los mobs No podrán salir Es tan pequeño el espacio Que puede que tardes en entrar Pero vale la pena Si en la 1.19 Algo bien Algo bien para saberlo Yo creo que eso es ya Desde hace mucho Desde que crearon los murros Ya la misma hitbox De la vaca No te deja Pero tu hitbox Que es como más pequeña Y así Si te deja pasar Entre esos Yo creo Activamos esta opción Que se llama Audio direccional El sonido vendrá Desde donde está El guarden Esto es increíblemente útil Con auriculares Ya que sabremos En todo momento Donde está Además Si efectuemos la oscuridad Pulsante Y lo bajamos a cero Todo se volverá Mucho más claro Te explico Cuando el guarden Viene Hay intervalos En los que directamente No vemos nada Con la configuración En cero Esto no ocurrirá Es un buen truco Para pelear Las primeras veces El nuevo No lo hice El nuevo comando Place Es bastante interesante Con el podemos Colocar estructuras Donde queramos Y así ver por ejemplo Como se vería Un iglú En el medio del desierto O cualquier cosa Que se nos ocurra Si accionas Uno de los chilladores No te preocupes En el primero Nunca aparecerá El guarden Luego de tres Advertencias En la cuarta Lo bueno Es que hay distintos Subtítulos Para identificar Cada una de las etapas Guarden se aproxima Es la tercera Y guarden Emerge La ulti ¿Alguna vez quisiste Tener un guarden De mascota? Con solo dos sensores Y en el medio Una escotilla Podremos lograrlo Perfectamente Si shifteamos No pasará nada Incluso puede Que esté tan distraído Que ni se dé cuenta Cuando le caminemos Por al lado Finalmente Solo le ponemos Una etiqueta Para que no desaparezca Jonathan el guarden Pedro Pepe Pepe el guarden Estaría bonito Es peligroso Pero puede ser minado Con una asada De toque de seda Y cuando lo coloquemos En otro lugar Hará la animación Y el sonido Pero nunca Colocará Al guarden Ok Entonces ya me respondió ¿Qué es lo que responden Sus videos? O sea Ya Aunque Cuando lo agarres Automáticamente se apaga El sensor Bueno El chillador Es decir Es completamente inofensivo Por lo tanto Podemos jugarle Una broma A nuestro amigo De que le tocaron Tres o cuatro juntos En la Ancient City Y ya valió Sin embargo No le sucederá nada Solo se llevará Un buen susto Con los nuevos bloques De barro Es posible caminar Encima del agua E incluso correr Bastante secreto Esto no es posible Con otros bloques Normalmente Un lobo No sobrevive A un golpe Del guarden Lastimosamente Lo mata Casi instantáneo Sin embargo Si a nuestro lobo Lo domesticamos Podrá sobrevivir A uno de sus golpes Luego morirá Obviamente Pero al Hermano Hermano Si le damos Un tótem De inmortalidad A una ley Este sobrevivirá A su muerte Tiene sentido Porque sucede Lo mismo Con los zorros En la versión 1.19 Al romper El carrito Con TNT No nos suelta La TNT Que lleva adentro Pero en versiones Anteriores Esa cosa Tan cursiada Que fue Hermano Se mató Un vato En el guarden Llegó Y se lo mató Si te la daba Un cambio Que pude Que no hayas notado Por ser tan detallista Si en una semilla De la 1.19 Colocamos I want Ancient City Que significa Quiero una Ancient City En inglés Aparece en una Arriba de una de ellas Bastante conveniente En esta versión La TNT Es mucho mejor Ya que al explotar Cualquier tipo de mineral Te hará la experiencia Del mismo Lo que permite salir Mucho más beneficiado Con su uso Anteriormente Perdíamos toda esta Experiencia Si quieres jugar En esta versión Pero te da muchísimo miedo El guarden Te tengo una solución Con este simple comando Falso Podemos hacer que el guarden Deje de aparecer El Bueno Ay Ay Ya abrí mi mundo 1.19 Ay Ay Se me pusieron los trucos Ay Lo desactivé Que le pasaba Y así jugar Pacíficamente Los sacos Fueron agregados En esta versión Pero de manera secreta Así que solo tenemos que colocar Este comando Y los sacos Si lo van a agregar Es que yo lo sabía Podemos guardar cosas Después de esto Es que güey Yo lo sabía Yo sabía que esta cosa La tenían que agregar Creo que muchos me dijeron Que no se podía Porque un verro Que no se podía Obviamente se va a poder Si no No sé Yo eh Seguramente Es que es muy raro Que no sea en una versión Ni en la otra Si güey O sea Yo creo que si sirve O sea Si ya lo agregaron Es porque lo van a poner En la siguiente Y eso nos da pistas De que podría ser La de la otra Tal vez ya la argeología Tal vez vaya a ser Una de aventura Donde en la aventura Te ponga nuevos biomas Nuevas estructuras Los ponga los bundles O sea Los estos Pues si Las bolsitas estas Podría ser de todo eh Porque pues ya Los paquetitos estos Nos dan a entender Que tiene algo que ver Con el viaje Con viajar Con tener más cosas En el inventario Así que Cuidado Me pregunté si con las luciérnagas Había pasado lo mismo Pero no No fueron agregadas En absoluto Hay un mob Que puede ser mucho más resistente Al warden Y esas son las brujas Las brujas Son un 85% inmunes A su ataque a rank Ya que es de magia Así que mientras no las golpee Directamente Estarán a salvo Porque se podrán curar Si a un bloque de tierra Le colocamos agua Se transforma en barro Siempre que esté en botellas Y tiene mucho sentido Lo que no tiene sentido Es que si le arrojamos agua Con las botellas Arrojadizas Esta no se transforme tampoco Y tampoco Cuando entra en contacto Con el agua Bueno es que eso ya es Como más para Como se dice Si tienes una cosa Hecha de tierra Para que no eches tierra Y se convierta en barro ¿Sabes? Sería muy No sé Muy molesto La verdad Sería muy muy molesto Que hicieras un water drop O así Y ya todo tu césped Se convierte en barro No sería muy incómodo Solo en esta versión Se puede colocar Enredaderas Alrededor de la arena de alma ¿Cómo? Y en las capas de nieve Completas Esto es bastante útil Para decoración Tranquilidad Realmente el bambú Y los andamios Duraban distinto En el horno ¿Y ahora igual? Lo cual no tenía sentido Por suerte en esta versión Esto fue cambiado Y ahora duran Exactamente igual Una cosa menos Que no tiene sentido En Minecraft Colocando el guarden Encerrado de esta forma El golem de hierro Podrá atracarlo A través de las paredes Y el no se podrá defender Además con hierro Vámonos Vámonos Para que no se muera Es muy fácil El guarden De todo Este golem Es realmente muy poderoso Con comandos Es posible obtener Estas pinturas secretas Que representan Los distintos elementos Fuego, agua, tierra Y aire Son bastante lindas Pero en realidad Estas ya estaban En la versión bedrock Hace mucho tiempo Solo fueron traídas Un truco para ir a explorar Tranquilamente Es darle linternas A los alley De esta forma Iluminarán tu camino Y se verá todo Más interesante Oye se ven hermosos Los allies Se ven hermosos Los allies Con un Con unos shaders ¿No? Deberás tener La iluminación Dinámica de Optifine Activada Otra habilidad Muy grande Que tiene el guarden Es que no puede atravesar La salea Así que si estás En una zona rodeada De ella Estarás a salud Ten cuidado con tu sale Estos pueden atraparse En los bloques Que no son completos Son algo así Como un atrapamoscas Para ellos En el portal Puede que esté Este cofre Con manzana dorada A veces a mí No se me generó Luego bajamos a este lugar Y te la comes De madera Y comemos La manzana Te comes La manzanita Así Se abrirá un lugar Que nos llevará A una habitación secreta Con mucho redstone Sale Te recomiendo En esta versión Es colocar Enredaderas En los bloques De tu portal Es un buen hack De decoración Y parece que va A otra dimensión Esta es una nueva granja Esto se ve muy bien Porque también puedes Hacer como una Cosa Que esté Así El Skulk Una Una habitación Que sea solo Para el Skulk Y así Y que tal vez Quieras ahí poner Tu portal Al Al Nether Y le pongas eso Y ya tenga que ver Todo con la Skulk Porque en la oscuridad Ni se nota Que la obsidiana Es como Moradita y así Entonces solo le pones eso Y ya se ve como Negro con Sí Negro con azul Como es todo Lo de Skulk Toda la Sunshine City Y así Disponible en la 1.19 Solo colocamos tierra Y convertiremos Barro Con botellas de agua Encima de piedra Y debajo Espeleotemas De esta forma Caerá agua Por los pinchos Y el barro Luego del tiempo Se transformará En arcilla Muy útil Porque no es tan fácil De conseguir Si te gustó el video Te agradezco Si te haces un like Y te suscribes Además te invito A activar la campanita Ay que bonito Güey No hubo de las De las De las despedidas Así normales Del ¿Cómo se dice? Del Gelo Pero muchas gracias Gelo Por los 2 millones De sus No sé que hace cuántos No decían felicidades Por los 2 millones De sus Pero felicidades Te lo mereces Gelo Muchas gracias por el video Muchas gracias Chules X Por reaccionarlo conmigo Por hablar conmigo Y nos vemos En la siguiente reacción Adiós Bye